Y de vuelta al Plano Nacional, para hoy viernes a las 11 de la mañana estaba pautada una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. Pero, señores, yo escuché que hubo un corre-corre ahí, hubo un despelote. Pero Santo Castro está aquí para decirnos qué fue lo que pasó. Buenas tardes, María. De verdad que esa ley de partidos se han dado. Es así, a las 11 de la mañana estaba prevista la reunión tanto de Rubén como de Reinaldo, presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Fue una hora después cuando se pudo concretizar este encuentro. Pero, previo a eso, vamos a relatar un poquito qué pasó. Ya a las 11 todos los medios estuvimos ahí esperando a ver cuál era la posición porque se anunciaba. Ya, previamente, Reinaldo había dicho que íbamos a anunciar el próximo viernes, decía Reinaldo, ya el resultado final con relación al consenso que podría haber con relación a la ley de partidos. Pues, llegando a las 11 de la mañana, estuvimos ahí, Reinaldo, el presidente de la Cámara, Rubén, salió de su despacho rápido y se dirigió al despacho de Reinaldo. Ajá. Nosotros no entendíamos porque el encuentro era en la Cámara, en el despacho de Rubén, sin embargo, Rubén salió al despacho de Reinaldo. Briciado. Corriendo, briciado, como decimos nosotros. Pero, briciado así. Pero, rapidísimo, a tal punto que no pudimos ni siquiera acercarnos para preguntarle. Pero, en ese intervalo de dos minutos, salió luego Rubén y salió del edificio del Congreso. ¿Ya hay más calmado? No, más rápido aún. ¿Todavía? Porque salió del Congreso, que estaba previsto no salir, sino reunirse con Reinaldo en el Congreso. Entonces, él salió del edificio. Entonces, trascendió de que él salió para Funglode. ¿Sabe que Funglode es la fundación de Leónel Fernández? Correcto. Expresidente de la República. Y Rubén Maldonado es un hombre de Leónel Fernández. Se dice que fue a consultar, a arreglar algunos puntos a esa hora, para entonces volver a reunirse con Reinaldo Párez Pérez. ¿Qué responde a los intereses del presidente Danilo Medina? Pero entonces, dime una cosa. ¿Cómo se veía durante ese correcorre? ¿Estaba angustiado? ¿Estaba molesto? ¿Preocupado? Sofocado y preocupado, al tal punto que incluso quisimos preguntarle, ¿qué pasó a la reunión? Dijo, sí, va a la reunión, pero no se paró en ningún momento. En fin, es que luego de una hora, ya faltando cinco minutos para la hora específicamente, volvió Rubén Maldonado. Y ahí entonces nosotros pudimos captar su única declaración, miren cuál fue. ¿Va a la reunión, presidente? Claro que va. Ahora mismo. Claro que va. Muy bien. Presidente, ¿se anunciará la salida hoy? ¿Se anunciará una salida ya al problema de la ley de partidos primarias? Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Hay un inicio de la reunión? ¿Están los años? Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Está ánimo, presidente, para los choristas en Perú? Siempre han estado bien. ¿Tenemos que Maldonado salir deprisa? Bien, bien, bien. ¿Hay ánimo para el acuerdo? ¿Habrá acuerdo, sí o no? Esperemos. ¿Vieron ustedes la rapidez con que Reinaldo entraba al despacho de Rubén y también Rubén cuando regresaba de su encuentro, que se supone que era con el expresidente Leónel Fernández. En fin, a esta hora están reunidos, todavía están reunidos en el Congreso, en el despacho de Rubén Maldonado, los dos presidentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados a ver si por fin se ponen de acuerdo que ese ha sido el problema mayúsculo, la ley de partidos, en la ley de partidos, el voto de primarias abiertas o cerradas. Sinceramente, yo no creo que hoy haya humo blanco, por lo que yo vi en estas dos caras, a lo mejor se adelante un poquito, pero no creo, pero ojalá, y ojalá que el país ya reciba hoy el anuncio que hizo Reinaldo, que hoy se iba, valga la redundancia, anunciar que ya se iba a haber un consenso. Vamos entonces a esperarle qué tendrán ellos para decirnos. Estaremos dando seguimiento, quizá ahorita, pues, hay humo blanco, nadie sabe. Sí, ojalá. Ojalá. Pero también, Marían, hablaron los voceros de los diferentes partidos. Que también iban a estar en la reunión, ¿verdad? Iban a estar en la reunión. Y previamente, cuando se armó el corre-corre, ellos sorprendidos, no sabían qué pasó, pues, los voceros, tanto del PRD, PRM y PRSC. Esta fue la posición con relación a si ya había algún consenso previo. Y ellos dijeron lo siguiente. Y nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, mantiene lo que ha sido su posición con la posición que consensuó con los partidos del bloque opositor. Después de la carta del presidente, lo único que nosotros hemos ido haciendo es bajando las tensiones con relación a esto. No se ha hecho absolutamente más nada. Han habido buenas conversaciones, pero no se han tomado decisiones. Han habido buenas conversaciones, más no decisiones. Ya ustedes saben. Esperamos que hoy, ya creo que en pocos minutos, se estaría ya anunciando o saliendo del encuentro de los dos presidentes. Además, estuvieron acompañados también de senadores en ambos casos. En el caso de Reinaldo, con senadores, y Rubén, acompañado también de diputados. Esa es la situación hasta el momento con relación al Congreso y la ley de partidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Santo Castro. Siempre. Estaremos dando seguimiento. Cómo no.